En la ciudad de Coatzacoalcos, en la clínica hospital del Issste, inició este miércoles la vacunación contra COVID-19 en adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Los menores reciben la vacuna Pfizer-BioNTech, la única aprobada para ese sector, en su primera dosis. El director de la Policía Municipal, Víctor Ulises Osorio Soler, confirmó que desde el próximo 2 de noviembre quedarán suspendidas las vacaciones, a fin de que esté completo el número de elementos que integran la corporación en diciembre, porque en estas fechas regularmente se incrementan los robos o asaltos. El mando policíaco dijo que tienen planeado que esté activa toda la plantilla de policías porque pretenden inhibir los atracos hacia la clase trabajadora y patronal que recibe y paga aguinaldos o quienes también hacen compras en el periodo conocido como el Buen Fin. Para esto, se pretende desplegar elementos en las calles del centro de Coatzacoalcos, así como en plazas comerciales o locales donde expendan productos navideños con tal de que no se dispare la incidencia delictiva en el último mes de este año. La madrugada de este miércoles, un hombre pierde la vida al sufrir un accidente en la carretera transísmica tramo a Cayucan o Tiapa, a unos metros de la entrada al municipio de Soconusco. De acuerdo a testigos, el extinto que manejaba una camioneta Ford Ranger color blanca perdió el control y se estrelló contra el muro de contención que divide los dos carriles, muriendo de manera instantánea. El cuerpo fue identificado como Andrés Contreras, con domicilio en la comunidad de Iztagapa. Fue llamado al CEMEFO de Cozolacaque para la necropsia de ley. Un reporte a los teléfonos de emergencia ocasionaron una intensa movilización policial en este puerto al reportar un cuerpo tirado sobre una populazo a colonia en esta cabecera municipal, solicitando en primera instancia la presencia de los cuerpos de emergencia hasta dicho lugar arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que dicha persona carecía de signos vitales. Personal de la Fiscalía inició las diligencias de levantamiento del cuerpo y sus traslado al CEMEFO para realizar la autoncia de ley. Dos hombres fueron asesinados por un comando armado en la calle Carrión de la colonia Santa Clara del municipio de Minatitlán. De acuerdo a datos recabados, los extintos venían a bordo de un vehículo y fueron interceptados por hombres que portaban armas de diferentes calibres que dispararon contra ellos a pesar que trataron de refugiarse en una vivienda de la zona. Los cuerpos sin vida quedaron tirados sobre la banqueta y calle. Cuando llegaron paramédicos, ninguno de los dos contaba con signos vitales. Se desconoce las causas por el cual le quitaron la vida a estos dos masculinos y la identidad de sus verdugos. El cuerpo sin vida que fue hallado la madrugada de ayer martes en el camino Zaragoza a Oteapan fue identificado como Luis José Alamella Pozo, domicilio en el municipio de Cozoleacaca. Fueron familiares que acudieron hasta el anfiteatro para reclamar el cuerpo y señalar que el extinto trabajaba como conductor de taxis que vivía en el fraccionamiento a los prados del municipio de Cozoleacaca. El cuerpo, que fue encontrado por campesinos que se dirigieran a su parcela, presentaba heridas de arma y fue posible reconocerlo por los tatuajes en su piel y un reloj plateado que traía la muñeca izquierda. Más de 450 millones de pesos se necesitan para rehabilitar el mal estado de las carreteras que conectan los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos, aseguró el presidente de la región sur de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, Claudio Velasco Dumartel. Debido al mal estado de estos caminos, a muchos automovilistas se les han ponchado las llantas de sus coches porque se encuentran con enormes baches, principalmente frente al complejo petocrímico Cangrequera. El boulevard industrial está conformado por 15 kilómetros de carretera desde la glorieta de Rabón Grande, en los márgenes del complejo Morelos, hasta su conexión con la empresa Baramín, en el municipio de Nanchital.